Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestros segmentos informativos. Transmitimos hoy desde Reinos a Tamaulipas, en donde la comunidad está llevando a cabo una marcha por la paz ante los hechos de violencia en esta ciudad, en el norte de México. Comenzamos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Los gritos son de protesta, de hastío, de desesperación. Los reinocenses son gente de bien y quieren vivir en paz. ¿Qué extraña a usted de Reynosa? Pues, pues todo. Hay mucha intranquilidad, ¿verdad? Y queremos un poquito de paz. Tu libertad, ¿no? De ir a donde quieras, de visitar el lugar que quisieras, de tomarle fotos a lo que quisieras. Ay, pues poder salir a la calle tranquilamente. O sea, definitivamente la libertad. La libertad de pasear, la libertad de estar en la calle, hasta sentados fuera de la casa. La población quiere volver a su vida de hace años, en donde podían ir de un lugar a otro, a cualquier hora, con la seguridad de que todo estará bien. ¿Qué pedirías? Paz, tranquilidad para nuestros hijos, para nosotros y para toda la ciudad, para que vuelva a estar como estaba antes. Sin la delincuencia, sin no tener que esconder a nuestros hijos, andar detrás de ellos, que sean libres. Que estuviera tranquilo, que hubiera seguridad. Aquí en Reynosa, para las familias, ¿no? Inocentes. Esta es la demanda de un pueblo sacudido por violentos grupos criminales que pelean el control de la ciudad para hacer de las suyas, pero la gente ya está cansada. Para que ya no pasen cosas malas. La seguridad que yo creo que aquí se está mostrando y es evidente el deseo de todos, no nada más mí. Parece que no hay nada que detenga a los tamaulipecos en exigir su derecho a vivir en paz. Las marchas surgen cada vez en más lugares y cada vez son más numerosas. Lo dejo con el clima. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Cintarse la cara, color esperanza. Cintar al futuro con el corazón. ¡Gracias!